de adorno un corte fino y una capa de de marmaja que tiene ahí una capa blanca como un rastro de donde hubo algo de esmeralda en algún tiempo es una ilustración es una ilustración dentro de la tierra las esmeraldas se encuentran este tipo de vetas que tienen este comportamiento así es decir como un cuarzo blanco y dentro de ese se crean las esmeraldas a gran escala esto es un ejemplo esto es un ejemplo y a una escala pequeña así se podría ver una veta de esmeraldas o donde posiblemente haya esmeralda dentro